Mi abuelo era tabaquero, que vino y fue bien beneficiado. ¿Oriundo de Tampa? ¿Quién? ¿Ellos venían de Tampa? No, no, el que Dios mío nunca estuvo fuera. Mi abuelo nació en La Habana y vivía en La Habana y se sacó la casa aquí. ¿Se sacó la casa ahí? Aquí. Buenas tardes. Sí. Los extranjeros que están haciendo entrevistas y quieren saber si nosotros sabemos quién fue el que fundó a Pogolotti. ¿Quién fue el fundador de Pogolotti? Dino Pogolotti. El barrio Pogolotti es el primer barrio obrero que se construyó en La Habana y fue el resultado de una ley que se puso en vigor en 1910 que tenía como propósito crear una comunidad para resolver los serios problemas habitacionales que existían en todo el país. presentaron tres posibilidades, es decir, tres aspirantes y resultó seleccionada la propuesta de Dino Pogolotti. una rifa y los agraciados en este caso fueron en esta parte nosotros y otras familias más que vinieron y ya se alejaron de la situación tan pobre que teníamos en ese barrio. En agosto de 1939 yo estaba en Chavano y ya se anunciaba, parecía inminente el estallido de la guerra. Impulsados tanto por las condiciones de la vida cotidiana como por la ceguera de Marcelo y la guerra, sobre todo por la guerra, por la inseguridad de la vida en Europa, Marcelo, Sonia y la pequeña Graciela viajan para Cuba en lo que iba a ser un viaje definitivo, de regreso para Marcelo, de emigración para Sonia y Graciela. Era un momento terrible porque era como si el mundo entero estuviera quedando ciego junto con Marcelo. En llegar al muelle me sentí totalmente aturdida, me parecía entrar en un mundo de ruidos. Cuba era un país nuevo, donde todo estaba por hacer. Gracias. 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 Gracias.